El inicio del año escolar está en riesgo producto de la migración masiva de venezolanos buscando una mejor calidad de vida. Más del 50% de los docentes se ha ido del país. Yo creo que nosotros acá superamos el 30% en cuanto a la ausencia o deserción del personal docente. Nosotros llegamos a manejar acá en esta dirección alrededor de 4 o 5 renuncias diarias. Esta situación obliga muchas veces a contratar personal sin experiencia para impartir las clases a fin de cubrir las necesidades educativas. Los alumnos también resultaron afectados por la inestabilidad en la aplicación del sistema de alimentación escolar, programa exclusivo del Ministerio para la Educación, pero con deficiencia de carga proteica en los alimentos. El cierre del año escolar concluyó con un saldo negativo, no solo por la falta de docentes, sino la supervisión de actividades como consecuencia de los apagones. Gracias. Gracias.